Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol El mundo sabe muy bien lo que pasa Quien está en la casa, que por quien llegó el mundial Si la gente grita las banderas vuelan y mi equipo va a cungar Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol El mundo sabe muy bien lo que pasa Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol